Coronavirus, protocolos de prevención. Desde el Hospital Regional dieron a conocer cuáles son los protocolos que se llevan adelante ante el brote de coronavirus. Si tenemos un caso sospechoso con el nexo epidemiológico que ya lo comentaron, ahí sí el paciente se le colocaría un barbijo e iría a la sala de aislamiento hasta confirmar o descartar el caso. Por otra parte, el personal de salud, como normas de bioseguridad, siempre tenemos nuestras normas ante eventos respiratorios o ante contacto, uno tiene que estar prevenido, ya esos son protocolos internos. Fiebre es uno de los síntomas, dificultad respiratoria, pero la Sociedad Argentina de Infectología no ha recomendado a la población general porque no tenemos casos actuales confirmados en la Argentina y no hay circulación del virus. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos encuentran en YouTube como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todos nuestros programas de noticias y las transmisiones en vivo. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.